Una mujer resultó con fracturas en ambas piernas luego de quedar prensada entre dos vehículos en la colonia Nuevo Torreón. El accidente se registró cerca de las 3 de la tarde de este martes sobre la calle 35, casi esquina con la prolongación de la avenida Allende. Según los primeros peritajes, la conductora de un automóvil Honda Civic, identificada como Cristina de 30 años de edad, se distrajo con el teléfono celular y se impactó en la parte trasera de un Versa que se encontraba estacionado. Esta unidad se proyectó hacia una camioneta Nissan X-Trail también estacionada, donde una mujer de 60 años de edad se encontraba subiendo algunos artículos de la cajuela. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja y de la Cruz Verde, además del personal de bomberos de la subestación Oriente, quienes realizaron las labores para retirar los vehículos y liberar a la mujer. La lesionada fue llevada de urgencia a un hospital de la localidad para su atención médica, ya que presentaba múltiples fracturas. La conductora responsable fue llevada al Tribunal de Justicia Municipal, donde quedó a disposición del Ministerio Público por daños y lesiones.